Como estuvimos recién expresando en el recién lanzado Condocito Curso 2020 en modo virtual, la idea es continuar este año, más allá de todas las complicaciones que son de público como nacimiento respecto a la pandemia, el equipo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Juventud, el Consejo General de Educación, la Policía de la Provincia de Entre Ríos y el equipo del Instituto del Seguro pudieron llevar adelante la organización para poner hoy y dar hoy el comienzo a este nuevo ciclo del Condocito Curso 2020. El Condocito Curso posibilita, por un lado, todo lo que es la educación vial, pero también fortalecer los lazos comunitarios, el ejercicio de ciudadanía y acompañar y generar nuevos proyectos con los adolescentes en este momento. Un concurso que va a contar con diferentes etapas, ¿no? Exactamente, un Condocito Curso diferente que va a contar con diferentes etapas a través de las redes sociales, que es el medio donde se manejan los estudiantes de la provincia. Inédito también, porque este año cambiamos el concepto de los premios, los premios van a ser dispositivos electrónicos para que estos estudiantes que están finalizando la escuela secundaria puedan tener un desarrollo en lo que es su educación superior o en su trabajo accediendo a un dispositivo electrónico. La verdad que este año se han trastocado de modo muy profundo, el modo en el cual se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y haber podido también reformular y reconstruir el Condocito Curso en función de la realidad que nos toca vivir, nos parece importantísimo. Nuestros estudiantes se han perdido un montón de cosas por la realidad que nos toca, pero también han ganado en otras y me parece que es una buena oportunidad para aprender y compartir y tener nuevos desafíos. La Policía de Entre Ríos en esto tiene que remarcar que no solo ha apuntado al conocimiento de la Ley Nacional de Tránsito, sino a través de un programa educativo a que conozcan la realidad del tránsito en la provincia de Entre Ríos. Esto hace que ellos se entusiasmen notoriamente, que participen activamente y que realmente los resultados sean satisfactorios al momento de la resolución del curso y de querer llegar a la final, la verdad que con un énfasis importante, no solo por ganar, sino por demostrar que su escuela ha tomado un conocimiento importante y que está participando activamente en lo que es la prevención vial en toda la provincia de Naceuto.